Bueno, cuando adopte un animal que sea uno sin hogar. Tal cual, porque hoy es una fecha especial. Se celebra el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Y dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el panorama en nuestro país. ¿Qué está pasando? Este día se celebra con el fin de promover justamente los proyectos de adopción responsable y generar conciencia sobre este tema. Les cuento que en Uruguay no hay datos oficiales, pero se estima que hay unos 5.000 animales en refugio. Son muchos. Son muchísimos. Y esto se da por el abandono, el no cuidar a los animales, la población que abandona a los animales en la calle y se da esta sobrepoblación de animales en refugios que están abarrotados, la verdad, y ya no dan abasto, no saben qué más hacer. Y sobre todo lo que les pasa es que no se tiene un apoyo del Estado como se debería tener. Esto se puede manejar con tres pasos. Adoptar, cuidar y castrar. La castración es fundamental y se están haciendo, bueno, trabajos justamente para generar esta conciencia. Les cuento que en Uruguay hay una plataforma animalista que es un colectivo de refugios, concentra más de 10 refugios de nuestro país, rescatistas y activistas de todo el Uruguay. Hablamos con Patricia Durán, que ella es representante allí de la plataforma, y nos explicó que entre los colectivos que forman parte de la plataforma animalista hay unos 1.500 animales. Hay tres refugios que son de los más grandes y que concentran una gran cantidad, pero también hay muchísimos rescatistas independientes que los tienen en sus hogares, que tienen poquitos perros en sus hogares, gatos y otros animales también. Bueno, Francis es un ejemplo. Tal cual. Vas agarrando uno o dos y cuando querés darte cuenta tenés 10. Tal cual. Bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Estos hogares, estos refugios están haciendo cargo de los animales que nosotros como sociedad tiramos a la calle, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo se financian? ¿Alguien los ayuda por hacerse cargo de estos animales que forman parte de toda la sociedad? No, no mucho, ¿no? Es complicado. Bueno, generalmente se tiene una autofinanciación en un 100%. A veces son poquitas personas que lo financian. Y en otros casos, como por ejemplo el colectivo de animales sin hogar, tienen cientos o miles de personas que ponen un poquito cada mes. Hablamos justamente con animales sin hogar, con Juan Echavarría, que es el representante de allí. Nos cuenta que tienen aproximadamente unos 900 perros, 300 gatos, más de 300 caballos que justamente se rescatan, ¿no? De la atracción a sangre que vemos a diario en las calles, pero que por suerte cada vez es menos. Y bueno, ellos tienen sistemas con el 0800. Hay padrinos que, bueno, uno se puede hacer padrino de determinado perrito y costear sus tratamientos, su alimentación, etcétera, se reciben donaciones. Pero básicamente hay una autofinanciación porque el Estado en líneas generales no ayuda. Nos contaba Juan que en los 17 años de animales sin hogar, una vez, un mes, desde la Cámara de Representantes se hicieron cargo de los gastos. Ellos tienen 200.000 pesos mensuales de gastos. Estamos hablando de luz, agua, sueldos, bueno, los gastos básicos, que lo que piden justamente es que el Estado en cierta parte se haga cargo, quizá haciéndoles una reducción de este tipo de gastos, promoviendo justamente el cuidado y el no maltrato animal. Y lo otro que les queríamos contar es que, bueno, justamente se está haciendo una campaña para la castración y para la adopción, ¿no? Muchas veces en redes sociales vemos el hashtag adoptanocompres, que podría cambiar la situación de los hogares que tienen miles y miles de perros, de gatos y de otros animales en nuestro país. Lo que se promueve es la adopción responsable. ¿Esto qué significa? Si uno quiere adoptar, hay mucha gente que me escribe a mí, dije, me quiero adoptar, ¿cómo puedo hacer? Se pueden dirigir a alguno de estos refugios, generalmente se rellena un formulario donde te piden tus datos y a veces hace una visita a la casa, ¿no? Porque el perro o el gato no es un animal para estar atado o es para estar en malas condiciones, sino que forma parte de la familia. Y a veces la gente se molesta cuando quieren hacer estas visitas o estos controles, pero realmente lo que se tiene que hacer es una adopción totalmente responsable para un animal que va a formar parte de la familia. Otra consulta que les hicimos fue, ¿qué pasa con los criaderos clandestinos? Porque muchas veces vemos mucha demanda de esta venta de animales y también se está tratando de pedir al Estado que haya una regulación de los criaderos y que no sigan existiendo estos criaderos clandestinos donde a veces se hacen cruzas de perros que tienen comportamientos complicados, los terminan abandonando y bueno, también es otra de las causas de esta sobrepoblación de animales en nuestro país. Les adelantaba hace un ratito que se planifican cambios en la LUC, en la Ley de Urgente de Consideración, que va a crear un instituto de bienestar animal para atender las campañas y denuncias por maltrato, confiscar animales sujetos a maltrato o crueldad o aquellos que impliquen peligro para la salud de los animales. Básicamente se va a dar un control y se van a planificar también castraciones masivas. Y este instituto es una promesa no solo para la sociedad, sino sobre todo para los refugios y para aquellas personas que trabajan por el bienestar de los animales, porque la Cotriba, que es justamente la comisión de tenencia responsable del Ministerio de Ganadería, en este momento está inactiva. Si uno entra a la página de la Cotriba para hacer una denuncia, no está funcionando. Allí vemos, piden disculpas por los problemas de funcionamiento en los últimos meses como consecuencia de la pandemia. O sea, básicamente no está funcionando la Cotriba. Pero no funciona la Cotriba o no funciona la página. No funciona la Cotriba. O sea, los chicos de los refugios me dicen, cuando nos piden dónde hacer una denuncia por maltrato, se entra a la Cotriba y no se están recibiendo denuncias. Entonces, esta promesa de este instituto que se va a crear por parte del Ministerio de Ganadería, de la Comisión de Sonos y también con Facultad Veterinaria, es lo que se está esperando para que pueda funcionar. Lamentablemente muchos apelan a denunciar en las redes sociales. Exacto. Que no son una guía, en realidad. Tendría que haber un lugar que respalde. Bueno, nos comprometemos a seguir investigando y a seguir trabajando por este tema. Muy importante este tema. Mientras tanto, hay unas alcancías ahí en los centros de redes de cobranza. Mientras tanto, podemos ayudar. Y animales sin hogar, la monedita que te sobra ahí cuando vas a pagar las cuentas. Animales sin hogar, que es uno de los más grandes. Y también hay muchos refugios pequeños que tienen 50, 100, 200. Pueden entrar en redes sociales y ayudar de muchísimas formas. Y adoptar es un acto de amor. Así que, y sobre todo, después, ¿cómo te lo devuelven? Divino. Los animales de la calle. Es intransferible. Muy necesario. Es lo agradecidos que son. Así que, si te gustan los animales de compañía, no dudes en ayudar también a descomprimir esta situación que estaba contando Jimena. Tal cual. Sí, seguiremos informando.